Yo nunca fui a París, no sé lo que es New York, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir, la lágrima me habla, está dentro de mí. Yo solo tengo una poca piedra, que me permite lo que decir, es traición, mi canción, mi pera, y este souvenir, una guitarra. Yo soy lo que no esperan, cuando eso terminó, si esta canción lloramos bien, por eso mismo lloráis así. Una canción para mí, bebita, la canción sin fin. Y dicen que... ¡Gracias! Quería estar con ustedes, queríamos estar con ustedes, evidentemente es imposible. En serio. Yo solamente quería tocar solo, porque es difícil esto, y ya me lo merezco. Y de todas maneras quería estar acá. Yo le inventé y yo le digo chau. ¡Gracias!